Señoras y señores Buenas noches a todos y cariño de ustedes Vamos a iniciar en este preciso lugar Francisco Lidia 2015 Estamos en el queso que hay hoy Buenas noches, bienvenidos En nombre del señor Nos mandan una vez de quien te abren y saludan Estamos en el queso que hay hoy Vamos a iniciar en este preciso lugar Sinceramente estamos bien contentos De poder besar Para la semana que queremos hacer servicio global Sinceramente el día de hoy Estamos bien contentos Gracias a tu director y a la salud Para haber presentado a formar parte de esta publicación De la salud cerrando El día de la reunión de Juliana Principalmente aquí en este lugar Vamos a hacer honor a quien nos merece En esta super noche queremos saludar A toda la gente bonita de este lugar Que lleva con nombre Nada más a la menos de El revolucionario Nada más a la menos de Francisco Lidia Lo cual en esta noche Queremos invitar a todo el público A toda la gente que fue lo que se dio de hoy Nos habría que escuchar A través de nuestro equipo de sonido Una gente que desea entre ustedes Que hoy vamos a pasarnos la salida de maravilla Junto con la presencia de los grandes amigos Del grupo que hoy va a estar acompañándonos En esta noche En parte de la madrugada Y bueno Quiero saludar directamente desde Xochitl Queremos saludar a toda la gente De la manera de seguirse en lugar Gracias a todos sus seres Por haberse invitado A formar parte de esta Bonita celebración Celebrando esta gran fecha En memoria A la más saludable François Ovilla Y bueno Nosotros vamos a iniciar De esta bonita manera Con la cual Vamos a iniciar con este tema Muy especial para todo El comité organizado Gracias a ellos Y por esa cantidad de invitación Que nos hicieron llegar Para poder estar trabajando A través de la música grabada Con todos ustedes Iniciamos De esta manera Buenas noches Bienvenidos Aquí iniciamos Inicio de la noche Con este bonito tema Que nos dice Que lleva por doble Se titula El frijolito Aquí iniciamos Buenas noches Bienvenidos Bueno Que en esta noche Nosotros así Estamos iniciando De esta manera Para todos ustedes Para poder estar en esta Super Vamos a saludar Hoy en especial Al amigo amigo De foto Y video Flores Al amigo Andrei Flores Con un saludo Que nos ha presentado A todos ustedes En esta Bonita noche Hoy en Nos vamos a dar El 20 de noviembre Celebrando A representario Con la fiscopilla A toda la gente Que ver pues hoy Dite En este bellísimo lugar Por supuesto La hacemos La goleada de nación Para que se la pase bonito Se la pase de mejor En este día Especial Vamos a bailar Una nación De los años Se visitaron Y en esta noche Estaramos en un placer Una de las canciones Nada más o menos Desde hoy Para todos ustedes Seguimos en el sentido Acabaremos acá atrás Vamos a ir Vamos a mirar Para foto Y video Flores Al señor Ronda Fernanda Vamos a mirar Tengo una raja Con sal en la casa Que ayuda a librar De cualquier traición Recciones que dejan Algunas sincratas Que son para el hombre De mal corazón Si es el rey de hojas Llegar la primera Que algún día parranda Con algún amor Si en la sopa Tengo una traicionera Que me vende sus besos Sin dar condición Yo sé que me dicen Que dejan Allá por el baño Donde yo nací Porque yo soy hombre No soy un payaso Me gustan hacer las palabras Para que ser Música 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 No pierdo el secreto De la magia negra Y hueso de muerto Para enamorar Música Una buena suerte Es la que me encargo Que va bien el mundo Me da el caballo Música 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 Un niño ranchero Por vida de Dios Música No se les olvide Que toda la vida Tiene su movida Si el buen modelo Música Música Y chúpera mi casa Música 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 Pueden llegar a un feliz, ojos con que ha llorado Hoy será consejo, cerrado que el maldito Que te parten, que te desinvería Si 싶o y aquí, en medio, dónde se consuel van Si meختos empiezan con todo el mundo ¡Nos vemos! Esa luz, en esa cabeza Es el que me diga, que no lo hay en el ritmo Que te alza, te vienes a amar Sentido de la guitarra Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si me quisieras no seas feliz conmigo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si me quisieras no seas feliz conmigo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo Si tú piensas en todo lo que te digo por la mañana, sonidos más fáciles que nos hicimos un poquito y todo el mundo de las personas, así que, vengan a nosotros ahorita que tienen pocas motivaciones, ya que es un momento de grabar, vamos a todos que quieran venir, un bonito recuerdo de ese baile así es como viña, así que vamos a dar inicio a toda la gente por allá, que se encuentran allá, que se encuentran, a la gente que se encuentran, a todas las chicas, que se encuentran se encuentran, a las señoras, a todos los grupos por allá, así que, también necesitamos la gente que se encuentran ahorita, pase, pase para que aquí se pongan, a todos los grupos, a todos los grupos somos amigos de un grupo, comando de guerra algo, un proyecto nuevo para todos ustedes espero que sean de su lado, la índole a la ropa, o si, a las mujeres y a las reyes así que, vamos a dar inicio a la gente con el bonito tema de la gente que pasa acá así que, ando, roteño, con los músicos cristianos sigan disfrutando, y ya se llama ese explosivo, el sistema de música bueno no 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres arrasar algo hasta abajo? Si es que no te voy a tratar Si no te has venido a otro lado ¿Me te ha querido abrazar? ¿A ver lo canto era el luchado? ¿Para que algo me encontrarás? ¡Gracias! 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 Udζ, Salvador ¡Huiced el pueblo demasiado! ¡No quiero analisis! ¡Para que algo me empiega hasta tanto! ¡Gracias! 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 ¡Volva! influence! ¡Gracias! ¡Para que alguien aconseñó ¡Gracias! ¡Gracias! que me llaman me digan que su mujer me mata los domiciliales me trae a mi beso de su mente a mi tome la cagranada me paso a mi traigo me llamo me llamo a mi chico me llamo a mi chico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y que si eres mi lluvia aquí de luna, pues la reza ya de tu corazón. ¡Oh! 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 Como te apelan a nadie Ya cualquier año Por el año Llega la ventana Por el año Pues te crees que pasas Por el año Si no quiso De la gente Por el año Soñé tu La paz no te nació ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí déjame decirles que hoy aquí con Tintuza estamos se pueden estar cerrando para tener en cuenta a esa gente bonita, hermosa de ese 10º hogar la gente de Francisco Villa enlazando una de las canciones y lleno de mi carne, muy especial a todas las señoras con el debido respeto que se merecen, caballeros ¡Sácalas a ganar! Es una canción tropical para empezar a mover el bote es una canción tropical para que se empiece a quitar el frío ¡Esta noche! ¡Gracias! 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 Que bonito se ven las celdas Llevo riegos y temporadas Adornados cerros con muchas celdas Pero más de la morada Que al bolso se ven todos los campos Y la tierra terapalita y nada Aquí el pueblo de Gopal Será lleno de la enfermera El pueblo donde he nacido Tienes la mano protegida Y ahora está de vestido De verte esta chilena El concepto que te dice Bendita tierra su reña El frío siempre embellece A sus puleres contenidos Por la visita de aliento Que a tu paz de la Tandora El pueblo se ve contento Y los objetivos añoran No puedo olvidar sin mi tierra Esta tierna es cantadora Bendita tierra su reña Lo dije Ahora se ven los señores Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Deberíamos el pedólico De su poder jugar Fantástico ¡Unionos! 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 Los hombres y señores que nos acompañan esta noche, por supuesto por eso todo va a ir. Vamos a bailar con la de bachata, esta noche, esta hora, para ti, muy especial, a todas las chicas que nos acompañan, el héroe. Y esto es para Angie, de Evo Recoz, te amo. Vamos a bailar con la de bachata, jóvenes, saca la validad de la niña marquita que será la de mi, a tu mía, a tu esposa, o simplemente contigo. Vamos a bailar con la señal, solo tú. Y esto es para Angie, de Evo Recoz. Escucha, pon la atención, escucha el tramo. Ya, si estás en serio, dices, todo el que teema, cosa no. Echale. Para mi primero debes todo, es lo que se. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y gracias fantástico pero bueno vamos a complacer a un caballero que se ha quedado en el lugar de su aventura cuando era el señor Romeo Santos y en el lugar de su aventura vamos a volver a esta ronda muy especial para toda la gente enamorada a toda la gente que nos acompaña en esta noche caballeros saquen la verdad a toda la chica linda que está 100% con el debido respeto a que ella se merece ahora vamos a vender una canción dentro de un plazo aventura echen el sentimiento de la guita rica sabrosa bachana se llama cuando si cuando volverás vamos a ver en la escuela su hija me salve ah me salve toda la gente y la gente la gente Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve Esa noche, la cámara que no me lo ve ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el siguiente video! ¡Gracias por ver el video! Esto continúa. ¡Gracias! ¡Gracias, cariados! Arriba胯, vamos a mandarnos la chela. Voy a cantar, compañeros, con sentir el miedo y el dolor Para un amigo sin seno, que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el dulce, y Sofá mata el guerrero Se distinguió como hombre, también entre mis soleros Molina se dirigía a su casa a un confiado Y un policía federal, a su carro marcó el alcohol Le envidió sus documentos Que Mariano nos traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía Enseguida ha ido el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea, su calor no se robó El dulce quiso y charmado, de lo que él siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la danó el policía Pero no le dieron tiempo, se la danó el policía Acávame de matar, o te empezar algún día Acávame de matar, o te empezar algún día Por radio abro a la central, mandará una ambulancia Por radio abro a la central, fue Aysea комментарao, por radio abro a laiente Tener un segundo, me llaman senna y salvarlo no sepultó adiós mi querido amigo se recuerdan los victorias no la pudiste ganar que yo te guarde la gloria que yo te guarde la gloria que yo te guarde la gloria que yo te guarde la gloria